La Casa de los Trabajadores Carlos Marx y Tatuí TV abrieron sus puertas para que un grupo de integrantes de la Fundación de Lengua de Señas Venezolana recibieran un taller de edición de video que permita ampliar los conocimientos y capacidades de esta población. Estamos aquí, yo soy el presidente de Funda LSB del gobierno del estado Mérida y estamos aquí trabajando tres días de cursos de ediciones de video. ¿Por qué se hicieron esas ediciones de video? Porque en Venezuela nunca se ha hecho un taller como este para personas sordas y es importante que las personas sordas tengan este conocimiento. Durante tres días se hizo toda la parte que era ediciones de video desde la mañana hasta las 5 de la tarde. Fue un trabajo arduo que se hizo y finaliza el día de hoy. De aprender lo que era edición de video, como pueden observar aquí había varios sordos que tenían interés de cómo editar videos para que puedan aprender igual que las personas oyentes, tener igualdad de oportunidades para aprender lo profesional de ediciones de video, de todo lo que tiene que ver con medios de comunicación, tecnología, accesibilidad, para todas las personas. Por ejemplo, muchas me han preguntado cómo he aprendido yo la parte de edición de video. Es una pregunta que comúnmente me hacen. Yo nunca entré a un curso, a una universidad o algo a aprender ediciones de video, sino en mi casa me puse a ver tutoriales, a todo lo que era ver ediciones de video, de cómo se hacía y por medio de la práctica durante aproximadamente 9, 10 años he estado trabajando con lo que es la edición de video. Por ejemplo, muchos en Venezuela saben que yo publico videos en lengua de señas y eso ha dado la oportunidad de que los sordos, incluyendo oyentes, me escojan para ayudar cursos de edición de video y eso me ha dado a mí también la oportunidad de saber que mis compañeros sordos no tienen lo que es la edición de video y hacer proyectos a nivel institucional, a nivel de pública y privada para dar la edición de video a ellos. Este tipo de actividades son importantes para sensibilizarnos como oyentes acerca de las necesidades que tienen las personas sordas. Es necesario reflexionar desde cada uno de nuestros espacios cuáles pueden ser nuestros aportes para la inclusión de personas con diversidad funcional. Bueno, al venir acá y ver toda esta parte de edición de video, también he observado que es importante invitar a las personas oyentes a que se integren en este tipo de actividades con los sordos. También van a aprender su cultura sorda, van a ver la edición de video y también nos van a ayudar a nosotros. Es un compartir, tenemos personas oyentes que son muy buenas y profesionales en esta área y pueden compartir con nosotros mediante talleres lo que tiene que ver con la tecnología y nosotros le podemos dar también la cultura sorda porque es un compartir de saberes. Ellos nos dan la parte tecnológica y nosotros les damos la parte de cultura sorda. Un compartir de saberes, digamos, porque esta persona en el futuro podemos hacer un cambio, un cambio que en el mundo se va a ver como que Venezuela es el único país que está logrando eso. Por ejemplo, otros países lo han logrado de manera limitada, pero Venezuela yo sé que tenemos muchos recursos tecnológicos que aunque no son los más avanzados, son buenos y podemos utilizar a las personas que también tienen este talento para que puedan promocionar la cultura de los sordos a nivel de Venezuela. Me gustaría dar la información sobre la necesidad que hay en las televisoras de intérpretes de lengua de señas y el apoyo que puede dar la comunidad de oyentes a la comunidad de sordos. Es importante por medio de que ellos se inscriban en cursos de lengua de señas y puedan aprender. También pienso que es importante que, por ejemplo, tener todas las diferentes alcaldías, bomberos, todos estos que prestan un servicio a la comunidad, tener el conocimiento básico de lo que es la lengua de señas, ¿para qué? Para que puedan comunicarse con las personas sordas, porque las personas sordas también requieren de este tipo de servicios y casi nunca consiguen lo que es la información oportuna y eso les entristece, les da depresión. Entonces es importante, por lo menos en la parte que vimos aquí, que se hablaron de tecnología, se habló de video, se habló de edición. Es importante, ¿por qué? Porque es importante para las televisoras poder dar esta accesibilidad. Muchas gracias por ver. ¡Gracias!